Leonidas Gómez Gómez, aspirante al Senado por el Polo Democrático, en su campaña se ha referido a los problemas que tiene Barranca Bermeja, entre ellos los temas ambientales y sobre la no realización del plan de modernización de la refinería. Barranca Bermeja tiene necesidades insatisfechas acumuladas desde hace muchísimo tiempo. Barranca Bermeja tiene, por ejemplo, el problema de la contaminación de la ciénaga de San Silvestre, que es el agua para el acueducto. De ahí se toma el agua que va para el acueducto. La está contaminando el basurero, que se lo dieron a una empresa, que al mismo tiempo se ganó el negocio de descontaminarla. O sea, le pagan para contaminarla y le pagan para descontaminarla. Eso huele feo, eso huele muy feo. En Barranca Bermeja el presidente Santos fue a ofrecer que ya estaba hecho el cierre financiero para la modernización de la refinería. Y ahora le amarró conejo. Dijo que no, que la plata se invirtió, fue en Reficar, allá donde se robaron la plata en Cartagena. Dijo que uno de los mayores índices de desempleo se dan en Barranca Bermeja, de allí su propuesta en materia turística para reactivar la economía local. En Barranca Bermeja se está viviendo uno de los mayores desempleos del país. Yo por eso estoy proponiendo la creación de la empresa turística más grande de Colombia. Se llama Acua Petrol. Acua porque es una región de ciénagas, de ríos y petrol porque se concentra la mayor historia y la mayor producción del petróleo de este país. Entonces, esa empresa va a empezar en La Dorada y va a terminar en Cartagena y Barranquilla, pero con sede operativa y administrativa en Barranca Bermeja. Leonidas Gómez, en su campaña al Congreso de la República, hace fórmula con el aspirante a la Cámara de Representantes, Roberto Esmalvás Cruz, de Barranca Bermeja.